... Señoras y señores, queridos amigos, bienvenidos una semana más a este espacio de actualidad, de opinión, de análisis y de debate de los temas que son noticia, que nos afectan y que desarrollamos hoy en la tertulia política de este mes de junio y que esta noche configurada viene con los representantes de las diversas formaciones políticas de Castilla-La Mancha, ya que este programa también se sigue en las distintas televisiones de cercanía y proximidad de nuestra comunidad autónoma, cosa que nos alegra muchísimo que este braserillo sea un referente también en las pantallas de nuestra comunidad autónoma. Hoy están con nosotros Diana López del Partido Socialista, ella es precisamente diputada en las Cortes de nuestra región. Diana, muy buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches y muchas gracias por contar con nosotros. Un placer tenerte aquí. José Antonio Muñoz, él es vicesecretario de Comunicación del Partido Popular en la provincia de Toledo. José Antonio, también un placer tenerte aquí, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Chema Fernández, que es portavoz del Grupo Izquierda Unida Podemos en el Ayuntamiento de la Ciudad Imperial de Toledo. Chema, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También un honor tenerte aquí. Y un placer, Daniel Arias, presidente de Vox en la provincia de Toledo. Buenas noches. Buenas noches, un placer estar aquí. Gracias. También tenerte aquí. Bueno, vamos a hablar luego también de la vacunación, vamos a hablar de lo que está en la calle, pero continúa precisamente en la opinión pública el malestar de la ciudadanía por la aplicación desde el primero de junio de las nuevas tarifas por tramos de la electricidad. Solo en esta primera semana de junio la electricidad, la luz, se ha disparado en un 42%. Los precios suben a todos y suben a todo el mundo por igual, pero afectando, como siempre, a los más vulnerables, a las familias que son muchas que menos tienen y que lo van a tener difícil a la hora de pagar ese recibo. Y ahora, además, con un problema añadido que vamos a plantear también, esos tramos horarios más asequibles, más baratos, van a obligar a muchas familias, a muchas personas a realizar tareas, digamos, domésticas por la noche de madrugada. La gran mayoría, si tiene la suerte de trabajar, tendrá que levantarse a las 7 de la mañana y con el problema añadido, como decía, de que existen unas ordenanzas municipales en todas las comunidades autónomas de este país que impiden realizar esas labores para equilibrar el descanso de los vecinos. Una lavadora, por ejemplo, produce 80 decibelios más del doble de los permitidos en algunas comunidades donde existe, como digo, esa ordenanza que prohíbe de 10 de la noche a 8 de la mañana realizar esas labores. Las medidas que deberían ser beneficiosas para los ciudadanos, las de no hacer ruido para molestar, pues les pueden incluso acarrear multas que van hasta los 3.000 euros por esas restricciones que prohíben, por ejemplo, poner la lavadora, la aspiradora, etcétera, si hacen ruido. Pero lo verdaderamente inquietante de toda esta situación es la subida de muchos impuestos que vienen en un momento duro, de mucha crisis y recesión, entre ellos este de la electricidad, que es una necesidad básica, amparada, y Diana López, ineludible y que todos utilizamos. ¿Es un problema que está en la calle? ¿Es algo que está en la calle? Luego os voy a también dar información de las manifestaciones, de las concentraciones que se han hecho. ¿Qué opinas? Pues lo primero que yo creo que hay que distinguir entre esta diferenciación de tramos horarios que se hace en esta nueva factura y lo que es el precio de la luz, porque me parece lo mismo, se están tratando de la misma forma, pero son dos cosas completamente diferentes. Esta separación en diferentes tramos horarios se hace precisamente para cambiar estos hábitos de consumo que tenemos y favorecer el que no se consuma tanto en las horas punta y se consuma más en esas otras horas valle. Y además, yo creo que además esto redunda al cambiar estos hábitos en el fomento, en el favorecer otras formas de obtención de energía más eficientes a través del autoconsumo. Yo creo que es una buena idea. Yo entiendo que a lo mejor en principio pueda sorprender, pero como digo, no tiene nada que ver esta separación en tramos horarios que a lo mejor es lo que preocupa a la gente, sino estaríamos hablando más de la subida de la energía que va por otro lado. Lo que favorece esto es también que se pague por lo que se está consumiendo realmente y que se utilicen nuestros propios electrodomésticos que ya tenemos en la casa de una forma más eficiente. Por lo tanto, yo creo que es adecuada y que aunque sorprenda en un primer momento, pues yo creo que nos acabaremos habituándola ya. Pues Antonio Muñoz, luego hablaremos de eso. Vamos a analizarlo eso, luego también con nuestros invitados, esa manera de educarnos, como está ocurriendo también en otros países, otra manera de concienciación a la hora de utilizar la energía. Pero lo que está en la calle, como decimos, es el malestar sobre todo, porque a nadie le gusta que nos rasquen el bolsillo. Señor Muñoz. Bueno, buenas noches. A mí me parece que es un atropello mayúsculo lo que está intentando hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Bueno, que está intentando hacer, no, que ha hecho el gobierno de Pedro Sánchez con esta subida de la luz. Yo creo que de buena idea, como decía Diana, yo creo que no es nada. Creo que al revés, eso se lo tienen que decir a las clases medias trabajadoras de este país que se levantan todos los días, pues a levantar España y donde, pues, van a tener que cambiar totalmente de raíz sus hábitos para poder hacer frente a esta subida de la luz que vamos a tener, vamos, que lo vamos a conocer todos a partir del mes que viene en nuestras casas. Bueno, el día 1 de junio empezará la medida, pero el próximo mes es cuando se va a anotar. Vamos, que lo vamos a anotar es lo que me quería referir. Por lo tanto, yo lo que creo es que el gobierno tiene una responsabilidad en más del 50% dentro de ese recibo de la luz y ellos son los responsables o los que tienen las competencias directas para poder tanto subir o bajar este recibo de la luz. Bueno, si la gente ha cumplido, pues Chema Fernández utilizará esas labores domésticas o realizará esas labores domésticas en los tramos valle, en los tramos más baratos, que es lo que, según Diana, el gobierno quiere hacer. Ha dicho también la ministra de Transición Ecológica, que es una manera de ir educando. Pero hasta llegar a eso, ¿tú crees que el español se va a educar? ¿Va a cambiar los hábitos? Pues nos iremos acostumbrando poco a poco. Lo que yo creo que también hay que explicar es algunas cosas. Esto no ocurre porque el gobierno quiera. Yo creo que hay que recordar que estamos hablando de compañías oligopólicas que gestionan un sector estratégico para todos los ciudadanos como es el de la electricidad. Y en sus beneficios, en el juego de mercado, ojalá el gobierno, este gobierno, ojalá tuviera más responsabilidad en el recibo de la luz. Porque estaríamos mucho más cerca de un proceso de nacionalización de las centrales eléctricas, de las empresas eléctricas, que cuando han sido nuestras no han tenido estos vaivenes. Cuando han sido de todos, han sido públicas, no han tenido estos vaivenes. A lo mejor de lo que tenemos que explicar a la gente es que este sistema de mercado es el que se está regulando. O es que no nos suenan las multas que les han caído a los operadores telefónicos cuando han pactado precios para el beneficio exclusivo de sus empresas. Eso no nos suena. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha puesto muchas multas aquí. ¿Y por qué no le suena? ¿Por qué no suena tan mal que en la mayoría de los pueblos, incluido en Torrijos, hace bien poco, se ha privatizado el agua? El agua es un servicio esencial para la ciudadanía. Y sin embargo no nos suena mal que se privatice pensando en el exclusivo beneficio de la empresa privada, de un derecho humano, como es el agua desde el año 2010, por la ONU. Esto no lo dice ninguna organización marxista, leninista, lo dice la ONU. Desde el año 2010 es un derecho humano el agua. Y cuando se privatiza los municipios, en Talavera, cuando se privatiza los municipios y se da a manos, se pone en manos de grandes corporaciones empresariales como Veolia o en manos de empresas verdes que son, en realidad, grandes constructoras como Aqualia con fomento de construcciones y contratas detrás, a nadie le sorprende esto. De lo que estamos hablando en realidad es que este proceso de mercado, las empresas oligopólicas que gestionan nuestros servicios... ¿Es la consecuencia? Yo creo que sí. Y es la desregulación que las propias empresas se autoimponen para desregularnos lo que ocurre en nuestras casas. Ellas buscan su beneficio legítimo. Yo creo que excesivo y codicioso. Legítimo el beneficio. Pero claro, eso hace que para su beneficio codicioso tengamos que pagarlo nosotros, que no se nos olvide. El bocado que se le ha dado con el proyecto de Real Decreto, el gobierno de mil millones de euros a las empresas eléctricas, lo van a recuperar con los usuarios. Lo vamos a pagar todos. Y de esto estamos hablando. De esta desregulación del mercado, que es de lo que en realidad estamos hablando. Ojalá tuviera el gobierno muchas más competencias en el recibo de la luz. A lo mejor no pasaba esto. Daniel, es lo que dice aquí Chema Fernández, del representante de Izquierda Unida. Sí, bueno, yo quería dar tres ideas claras sobre lo que pasa cuando gobierna la izquierda. En este caso, un gobierno socialcomunista que tenemos en España. Lo primero es que cuando están en la oposición, dicen frases como cuando sube un 4%. Un 4%. Ahora ha subido el 45%. O sea, acusaba de empobrecer el país, golpe del gobierno a las familias, bajaremos la factura de la luz, pondría firmes a las grandes eléctricas. Por lo tanto, lo primero, la primera gran idea es que la izquierda en España no es de fiar. Porque cuando llegan y tienen capacidad para hacerlo, o mentían antes porque no se podía hacer, o mienten ahora porque no lo quieren hacer. Cualquiera de las dos, en cualquiera de los dos casos, no es de fiar. La segunda idea es que la izquierda, allí donde ha gobernado el socialismo y el comunismo, es ruina y miseria. ¿Y ruina y miseria para quién? Para los que ellos oficialmente dicen que van a ayudar, que son las clases trabajadoras, las clases humildes, las clases más desfavorecidas. Esos son los que van a tener que pagar el recibo y esos son los que van a tener que elegir entre poner la lavadora a la hora que ellos quieren o llegar a fin de mes. Y enlazo con la tercera idea, que es cuando gobierna la izquierda también, que es una falta de libertad. ¿Pero por qué yo tengo que poner la lavadora cuando quiere el gobierno? ¿Pero por qué el gobierno me tiene a mí que educar? ¿Pero quién es el gobierno para educarme a mí? Es que la gente es tonta y no sabe lo que tiene que hacer. ¿Quién es el gobierno para decirme a mí lo que tengo que hacer o lo que no tengo que hacer? El gobierno no está aquí para educar a nadie. El gobierno no está aquí para facilitar la vida de las personas y para ayudar a las personas a que puedan llegar mejor a fin de mes. Y punto. Y no está para educar. Y decías, Chema, no ocurre porque el gobierno quiera. Pero desde luego, lo que no ocurre es que el gobierno quiera bajar el recibo de la luz porque sí puede bajar el IVA del 21%. Sí puede bajarla. Sí puede bajarla. O no puede bajarla. La parte no regulada corresponde a las empresas eléctricas el subirla o el bajarla. Por lo tanto, no corresponde todo al 100% al gobierno. Más allá de eso, lo que repito es que hay que distinguir entre la subida de estas tarifas y los tramos, que es lo que estábamos hablando. Y si esto sirve de incentivo, como decía, para utilizar fuentes energéticas más limpias, había dado cuenta que se nos está agotando el tiempo para hacer esto, yo creo que hay que ir educando. Por supuesto que el gobierno, en cierta medida, a lo mejor no utilizar la palabra educar, pero sí incentivar el uso de otras fuentes de energías que sean más limpias y que contribuyan, por supuesto que sí, a tener un ambiente más sostenible. Es que yo creo que es obligación de un gobierno incentivar eso. Y esto es una forma de hacerlo. Y por supuesto que lleva tiempo como lleva tiempo todos los cambios. ¿Cómo va a ser una manera de incentivar eso si la gente no llega a fin de mes y le subes el recibo de la luz? ¿Pero cómo vas a incentivar eso? ¿Cómo mandas ese mensaje? Eso no es así. ¿Es en contra de las privatizaciones del agua? Es que no os he visto todavía en ningún municipio estar en contra de privatizar un derecho humano como el agua. No os he visto en ningún sitio. Y frente a tu liberalismo, que solo habla de libertad, y el comunismo, que solo habrá de pobreza y de miseria, tú, en el momento, Daniel, vosotros, cuando llegues a los plenos municipales, le exigís, los liberales, exigís al Estado que os rescate. ¿Soy liberales? Un ratito. ¿Soy liberales? Un ratito. ¿Que no rescate? ¿Por qué? ¿Que no rescate cuándo? Dime un sitio. Uno. Joder, en Toledo, Daniel. En Toledo ha presentado 14 mociones para que el ayuntamiento rescate a las empresas. 14 mociones. ¿A qué empresas? Entonces, vosotros sois muy liberales. ¿A qué empresas? ¿No será para que rescate a los autónomos? ¿O no será para que haga las pymes? Yo a esta no voy a rescatarlas nunca. Yo a esta no la voy a rescatarlas. No, pero cuando habéis de libertad, el liberalismo como modelo económico fundamental, que rescata a las familias y que rescata a la gente... Pero eso lo piden todos los partidos. ¿Vosotros no? Bueno, nosotros pidimos que rescate a la familia. ¿Pero tú estás a favor de que a la gente le suba un 45% el recibo de la luz o no? Yo estoy a favor de que... Mira, lo que estamos a favor desde hace mucho tiempo es que la energía, que es un bien necesario para las familias, esté en manos del Estado. ¿Está en manos del Estado? No. ¿Y si está en manos del Estado tú? ¿Estás hablando de eso? ¿Estás hablando de eso? Porque tú no estás de acuerdo con eso y permites que el 40% esté gestionado por los beneficios. marcados por el mercado. Por el mercado. Sí, por el mercado. Y el mercado ha decidido que hay momentos puntuales en los que se consume más. ¿Y por qué el IVA es el más caro de Europa? Porque el IVA lo estás cobrando en la comercializadora privada. ¿Y quién ha puesto eso? Estás gestionando un servicio público a una comercializadora privada. Es decir, es que estás cobrando el IVA que se merece, que corresponde. ¿Qué corresponde? El IVA que corresponde. Es una comercializadora privada. ¿Y por qué en los demás países no le corresponde? Ojalá, ojalá. En cuanto decimos el IVA súper reducido, hay que reducir los ingresos del Estado. Muy entiendo, Chava. El IVA súper reducido. Yo, claro, te he escuchado hablar un poco y siempre escucho el mismo argumento de la izquierda. Es decir, ha dicho oligopolio, nacionalismo, el tema de las privatizaciones. Perdón, la nacionalización. Y efectivamente, pues me suena al discurso que tanto decía Alberto Garzón e Irene Montero que ahora están callados, callados, absolutamente callados. Mutis por el forro, que se llama. Mira, lo que estás hablando del IVA. En España tenemos el IVA ahora mismo al 21% dentro de las energéticas. Te voy a poner ejemplos. Alemania al 19%, Irlanda al 13,5%, Italia al 10%, Luxemburgo al 8% y ya países vecinos. Portugal, 6%, Francia, 5,5%. ¿Qué pasa? Que vosotros, cuando estáis en oposición, habláis de pobreza energética, esto del tema de los oligopolios, de las empresas energéticas, y ahora no pasa nada. Hay que educar, hay que educar en el tema energético. Yo así no lo veo, Chema. Metemos sobre lo posible. No se ve así. Irene Montero lleva igualdad. Poco tiene que decir Irene Montero con respecto a IVA. Pero si la ha estado diciendo hasta la revocación ministra, Chema. Pero el líder de Izquierda Unida, Consumo. Ahora iba. Venga, ahora. ¿Sabes qué hace el líder de Izquierda Unida? ¿Y Alberto Garzón? Mira, Alberto Garzón debería haber salido a dar explicaciones sobre las eléctricas y salió, creo que fue antes de ayer, hablar de las bebidas energéticas. Hablar de las bebidas azucaradas. Chema, muy breve. Otra cosa igual, que le suben los impuestos. Perdona, José Antonio, muy breve. Aprendemos sobre lo posible. Consumo lleva las eléctricas o lo lleva Transición Ecológica. ¿Ese es el que lo tiene que decir? No, no, no. No es cierto, José Antonio. Ah, no tiene que decir. No es cierto. Perdón, perdón, perdón. Alguien que lo reclamaba no tiene que decir. Antonio, perdón. Diana, Diana. Esto también sorprende la postura del Partido Popular que dice que nosotros promulgamos una cosa cuando estamos en la oposición y luego cambiamos de traje cuando estamos en el gobierno porque ellos, es que no son, además, los más adecuados para decir esto cuando vosotros cargasteis con un impuesto al sol. Y ahora, sin embargo, venís a contarnos que os parece excesivo el impuesto sobre la electricidad que hay en España, cuando además de lo que estamos hablando hoy es que de estos nuevos tramos tarifarios lo que permiten es que cada persona adapte su consumo y que, por lo tanto, ahorre al pagar por lo que está consumiendo y que consuma en función de sus posibilidades en los hogares que quieran. Ahora os pregunto lo de intentar equilibrar la gente que trabaja por la mañana muy temprano con eso. A ver qué os parece eso. Efectivamente, como dice José Antonio, hablaremos más en este programa de más impuestos porque sucesiones, billetes de avión, es una ristra importante de impuestos. Pero ya se están produciendo desde este pasado fin de semana manifestaciones y concentraciones en decenas de ciudades del país en contra del nuevo sistema de tarifa de la luz, ya conocida como tarifazo, aunque no es así, yo creo que no es el término porque hablamos de otros tramos y otras lecturas que tiene esa, como decimos, esa lectura de la factura. Pero ahí tenemos imágenes de esas manifestaciones del pasado fin de semana con lemas como la luz es un derecho y no un negocio o sube la luz, vuelve la rabia. Recordad que este cambio en la factura coincide con la subida histórica del recibo en el último año y bajo el lema la luz es un derecho y no un negocio, en eso hay que estará de acuerdo Chema Fernández, las protestas más numerosas se han dado en Madrid, Sevilla y Barcelona, donde centenares de personas han participado en estas protestas por situar en la madrugada y los fines de semana las franjas de consumo más baratas. Esa es otra, las empresas y las pymes ya temen también el recibo del mes que viene porque ellos no pueden planchar de madrugada, como otros muchos españoles a los que tanto las multas como la legislación, como antes comentaba, pues no se lo permiten. Uno de los grupos que más se está protestando es el sector llamado de los anticapitalistas, que se concentraron en el kilómetro cero de Madrid, en la Puerta del Sol, bajo el lema las empresas se forran y la clase obrera paga. Y han denunciado ante los medios lo que está diciendo José Antonio. ¿Qué opináis de eso? Os lo voy a preguntar a los dos. Chema, ¿qué opináis que Podemos y PSOE, pero sobre todo Podemos, o la izquierda unidas Podemos? Antes se hicieron bandera de este problema, pero ahora mantienen, como decía aquí el señor Muñoz y antes también Daniel Arias, un perfil bajo. Se lo está preguntando la calle. ¿Dónde están esas formaciones políticas, esos partidos, esos dirigentes que se movilizaban y movilizaban a la gente diciendo Chema que nadie se tenía que quedar atrás? Es decir, que la clase obrera iba a sufrir, como estamos viendo, y están protestando además los que protestaban esas subidas anteriores de gobierno. ¿Dónde están ahora? Pues mira, están haciendo... Y permíteme que te lo pregunte, porque como representante de uno de esos partidos... Está permitido. Están intentando legislar para que esto no ocurra. Y esto ocurre porque cuando se legisla en contra de los oligopolios, ¿sí? Oligopolios. De los oligopolios, en este caso, Energía... Dejale, por favor, que la pregunta es para... Una careta. Yo no la he tenido puesta nunca. Creo. Nosotros no hemos tenido puesta nunca la careta. La careta. El proyecto de ley que aprueba el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sector Eléctrico, como penaliza el cobro de las emisiones no emitidas, eso supone a las centrales nucleares que produce la energía eléctrica que llega a nuestros ovares, un bocado de alrededor de mil millones de euros. Las centrales son empresas privadas que gestionan nuestros derechos. Efectivamente, la luz, la electricidad, es un derecho, no un negocio. Con políticos de todos los signos, del PP, del PSOE, del puesto de administración. ¿De Podemos? ¿De Podemos puestos administración? Bueno, de Podemos no lo sé. Podemos tiene las eléctricas también. Sí, sí, sí. No habrá que verlo. Están entrando. Y si no hacemos preventivo. Lo decimos preventivo. Como aquella guerra. Pero que pintamos preventivo. Pero que pintamos preventivo. Esa es una buena pregunta. ¿Qué pintar ahí? Mientras los políticos... Los políticos, mientras legislan, mientras legislan con criterios medioambientales, contra los beneficios empresariales de la gestión de nuestros derechos, ellos se defienden pactando unos precios como los pactaron en su día las compañías de telecomunicación. O como los pactan los ayuntamientos que permiten a las empresas privadas gestionar nuestro derecho humano. Que es que parece que solo tenemos un derecho, que es el de la luz. Y el del agua. Bueno, no es la pregunta. El del agua. No, no, pero es que... Pero tiene que ver porque hablamos de... La luz es un derecho, no es un negocio. No, hablamos de las manifestaciones de la calle. Oye, hablamos de esa gente de los anticapitalistas. Es un derecho, pues, muy genial. Precisamente, antes, cuando Irene Montero y el señor Pablo Iglesias y gente de la izquierda, y Alberto Garzón, protestaban, nadie se queda atrás, nadie... Hombre, ahora, ¿dónde están? Es que están en el gobierno, claro, están en contra. Jesús, están legislando... Legislando. Espérate un momento. Legislando para que las empresas eléctricas paguen mil millones de euros. Muy breve. Mil millones de euros. Una última ronda sobre este asunto, Daniel. Vamos a ver, hablaba antes Jesús... Claro, estamos hablando de las familias, pero ¿y el que tiene un bar? El que tiene un bar tiene que poner los cafés por la mañana. No va a poner los cafés a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana o va a abrir el bar a las 5 de la mañana porque no le va nadie. Ese hombre tiene que pagar más. Es muy probable y es muy seguro que el café, pues, tenga que subirlo. Porque tiene que pagar más. Al final, el consumidor va a pagar más por el café. Al final, es una cosa que es que, ejemplo tras ejemplo, da igual el que pongamos. Al final, el que paga es el usuario medio. Importante. Llevamos una política en España de pérdida de independencia energética de hace muchísimos años. Cerramos las nucleares, cerramos las nucleares y al final estamos comprando energía. Estamos comprando energía a Marruecos. Y nosotros decimos, nosotros decimos, como medidas, como propuestas. Primera, rebaja de impuestos y tasas en el recibo. Segundo, eliminar el impuesto eléctrico o reducir el IVA del 21%. Tercero, dejar de imponer esa descarbonización que hay radical en una transformación verde, pero que al final, al que está en su casa, al hombre de familia, no llega a fin de mes. Y lo último, que es una cosa que aquí, el Partido Popular y el Partido Socialista llevan años que no hacen lo que deben, recuperar el ATC de Villar de Cañas, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Oye, que lo propuso el Partido Popular. Sí, pero que no hacen lo que deben. Digo, que no lo llevan a efecto. El Partido Popular lo llevó a cabo. Que no lo impulsa. Pero el PSOE lo echó hacia atrás. Bueno, el PSOE lo echó hacia atrás porque quizás una negligencia que el Tribunal no le ha dejado. Que estas nuevas medidas en el nuevo modelo de factura lo que ayuda a ser un comienzo en el cambio, inicia un nuevo camino, digamos, en el cambio del uso de energía, en el cambio de hacer un consumo más eficiente energético. Y lo que hace, al final, es cargar por lo que consume cada persona. Por supuesto, si una empresa carga más o consume más, o un bar consume más, pues pagará por lo que se consume. Pero insisto, es que no todos los cargos que tiene el recibo de la luz dependen del gobierno. O sea, que es que mucho dependen de empresas privadas, de las empresas eléctricas. Y, por lo tanto, yo creo que hay que insistir ahí. Más allá de eso, insisto una vez más, es bueno que se inicie un camino hacia esta legislación para un consumo más responsable y eficiente de las energías. Bien, planteábamos antes lo que he dicho. Si hay comunidades autónomas, José Antonio, que en sus ordenanzas no está la ordenanza del ruido, una lavadora que produce 80 decibelios, ahora estamos conociendo cuántos decibelios tiene una lavadora, ¿no? O una aspiradora, o un planchar tampoco hace mucho ruido, ¿no? Pues hay comunidades que, claro, tienen que equilibrar el descanso de los vecinos y esto también es un problema. Y es que hay ordenanzas municipales. Y hay empresas, pues yo me voy a la hostelería. Todos trabajáis también, o madrugáis. Exacto, y estamos trabajando. Pero yo, por ejemplo, me voy a la hostelería. Cuando tienen que limpiar todos esos manteles y todo eso tal, ¿para ahorrarse cuatro duros lo tienen que hacer por la noche? Bueno, esa es la pregunta. No sé si quiero una reflexión más. Sí, sí, yo quiero hacer una breve reflexión. Es decir, y engancho también con lo que decía antes Chema, sobre el recibo de la luz, la vicepresidenta primera del gobierno decía que España no podía hacer nada con ese recibo de la luz y la Comisión Europea rectificó a la vicepresidencia primera del gobierno y le dijo que efectivamente sí pueden hacer en el recibo, como he dicho antes, tanto subidas como bajadas. Porque es que hay un tramo casi al 50% que depende única y exclusivamente del gobierno, del gobierno. Y lo que tiene que hacer el señor ministro del Consumo, el señor ministro del Consumo, es escuchar a esas asociaciones de consumidores, que son las que están reclamando que no se suba esta energía. Porque son esas asociaciones que hemos visto en el vídeo antes. No hablo de adultos. Bueno, aquí hay dos educadores, Diana y Daniel. Hay dos educadores. Tres, tres. No me falles. Tres, tres, perdón. Tres. Y vosotros habéis sorprendido muchas veces cuando alguien en la clase, en el aula, os ha dado alguna respuesta y ha dicho, joder, qué razón tienen, para los jóvenes que son. El otro día he escuchado a un chaval decir, ¿y por qué no ponen la tarifa cara por la noche? Pues hombre, yo creo que la respuesta es la que se ha hecho. Está fácil. Porque quien cobra de la luz, quiere hacerse rico. Por eso. Pero es buena. Es una reflexión de un chaval de ocho años. Pero por eso te decía. Por qué no ponen la tarifa. Por ejemplo, te dicen también, en el paquete de tabaco, ¿por qué pone fumar mata y por qué no lo prohíben? Eso es lo que dice la gente joven. ¿Por qué no lo prohíben un niño? ¿Por qué no se pone la factura más? Porque aunque algunas palabras de miedo a la derecha, como los oligopolios. Tu reflexión. Tu reflexión es oligopolio. No, la reflexión es la siguiente. Es que nuestros derechos están cada vez más gestionados por empresas privadas, que se mueven por intereses de mercado. Y esos intereses de mercado están dentro, de esos intereses están sus beneficios. ¿Por qué no lo ponen por la noche? Porque tienen que ganar dinero. Y cuando se consume, es por la mañana. Y desde luego, como comentaba Diana, nosotros estamos alejadísimos del modelo de región de Villar de Cañas, del incendio de Chilo Eches o del incendio de Seseña. Alejadísimos de ese modelo medioambiental para Castilla-La Mancha. Alejadísimos. Y estamos mucho más cerca de un impuesto que está cobrando las empresas. Que eso es lo que hace, no Alberto Garzón, que no puede. Tampoco gestiona el deporte Alberto Garzón y otra mucha cosa. Pero cuando puede, desde el Consejo de Ministros, lo que hacen es legislar para dar un bocado de mil millones en el beneficio de las empresas que ahora quieren recuperar contigo y conmigo. Vamos a avanzar. Por cierto, ya para terminar con este tema, nos vamos a publicidad, pero planteamos precisamente el 1 de junio, la pasada semana que coincidía con la implantación de esta medida, el martes 1 de julio en este mismo programa, que si vamos a ese modelo de consumo que el gobierno quiere, como dice Diana López, que sea eficiente, está claro que debemos ir educándonos con respecto al resto de países de Europa, abriendo la puerta también a ese abaratamiento en el recibo de la luz de los consumidores, pero también podemos equiparar también a esos tramos del IVA que antes marcaba también José Antonio Muñoz. Pero bueno, son unos comportamientos eficientes en el consumo. También tenemos ahí el coche eléctrico, al que le afectará, supongo, pero nos dirán que se carga de noche. Y ahí están las energías renovables, la fotovoltaica, una nueva era, pero en nuestro fuero doméstico tendrá que llegar esa conciencia. Os lo digo porque aquí hace unos años nadie reciclaba y ahora en España somos ejemplo de reciclaje. Enseguida volvemos aquí en El Brasenillo. Salimos un poquito del ámbito de Castilla-La Mancha. Sigue siendo noticia todo lo que rodea al movimiento independentista de Cataluña. Sigue teniendo protagonismo en la vida política española. Queremos preguntar qué piensan los políticos también más cercanos de la región de este asunto de los indultos que se aplicarían a los condenados por el llamado procés, que no es otra cosa que aquella declaración de independencia que se realizó desde las Cortes Autonómicas catalanas. Esos posibles indultos están siendo también el caldo de cultivo de la información, del debate político. Y mientras la pandemia continúa, la recesión se siente y los empresarios, los trabajadores, la sociedad española en general piensan más en cuestiones necesarias como sobrevivir a la que nos ha caído, pues el gobierno socialista ha introducido este debate, esta medida de indultar para en boca del presidente del gobierno encontrar la vía del diálogo, de la concordia y no de la venganza y de la utilidad pública para un mejor entendimiento entre Cataluña y el resto. Cuando el resto y Cataluña somos el mismo país. La actualidad en este tema cambia cada día. El que hoy dice que es una buena vía de entendimiento, Oriol Junqueras, uno de los presos a indultar y líder de Esquerra Republicana, no hace mucho dijo que se metiera al indulto el gobierno por donde les quepa. Y este lunes, en una carta, ha allanado el camino diciendo otra cosa, cuestionando la vía incluso unilateral, es decir, estando como un poquito de acuerdo con el gobierno socialista. Y enfrente, pues, la mayoría de los partidos de la oposición que afirman que indultar legitimará un delito continuado. Hay encuestas, muchas opiniones en contra y otras a favor, mientras los partidos nacionalistas aprovechan cada día para manifestar que la única vía es independizarse de España. Os planteo, y empiezo por ti, José Antonio Muñoz, Partido Popular, es inteligente políticamente esta acción, puede incluso, ojo, esta es una buena pregunta para Diana, puede incluso dibujar otro escenario para el presidente que podría buscar o mostrar, buscar soluciones y ese entendimiento, le podría incluso también dar votos. Luego os doy los puntos de las encuestas, que son muy curiosas, que también se han hecho entre incluso militantes del Partido Socialista. Bueno, tema indultos. Bueno, yo te digo que a Sánchez no le queda otra que tener que pactar con los nacionalistas, con los secesionistas y con los sediciosos, es decir, además de los setarras y del nacionalismo en general. ¿Por qué? Porque Sánchez a día de hoy, lo hemos visto todos, es decir, el Partido Popular ha ganado las elecciones en Madrid y toda la zona centro, ahora mismo sería un fortín del centro derecha. Entonces, Sánchez no le queda otra que caer en las manos de estos nacionalistas y preparar y allanar el camino para que se produzcan todos estos indultos. Los indultos que, por otro lado, estos señores no han mostrado ni un atisbo de arrepentimiento y, de hecho, han dicho que si salieran de la cárcel lo volverían a intentar y lo volverían a hacer. Entonces, desde nuestro punto de vista, no se debe permitir la salida de prisión de estas personas y, de hecho, aquí en Castilla-La Mancha estamos recogiendo firmas, estamos haciendo una campaña de recogida de firmas para que no se produzcan todos estos indultos y lo que queremos es justicia y que se defienda el Estado de Derecho, la Nación y a todos los españoles contra estos indultos de estos políticos catalanes secesionistas. Bueno, el PP, luego hablaremos también de ello, y vos y Ciudadanos, que se van a la manifestación de este domingo 13 de junio, el Tribunal Supremo, Diana, que también se ha puesto en contra, pero el presidente del Gobierno, que precisamente esta semana ha estado, en inicio de semana, en Cataluña, saludando también al nuevo presidente de la Generalitat, Aragonés, ha dicho incluso que ese encuentro que se va a tener en Moncloa sería un camino más hacia el diálogo. ¿Ese es el objetivo? ¿Llegar a un entendimiento, a un diálogo, a no la venganza, como dice Pedro Sánchez, y sí la concordia? Bueno, aquí hay dos cosas que hacer. Con esta nuestra posición respecto a los indultos, la posición que tenemos en el Partido Socialista de Castilla-La Mancha, creo que es conocida, que la ha dejado clara el presidente, no estamos a favor de ellos, pero sí que hay que dejar muy claro también que lo que queremos es que los partidos que tienen presencia nacional, sobre todo los partidos mayoritarios, que tengan altura de miras, altura política, y que todos estén dispuestos a un diálogo, dispuestos a llegar a un consenso que allane el camino para solucionar el conflicto que tenemos. El conflicto catalán, más allá de eso, por supuesto, está la otra parte, que son los partidos independentistas, que también tendrán que tender una mano a este diálogo, a este gobierno, y que tendrán que abandonar la vía catalana, o sea, perdón, la vía unilateral, pero yo creo que para eso Junqueras ya ha dado hoy un primer paso, que un primer paso que además yo creo que le ha dado en la orientación correcta, y habrá que ir viendo qué sucede en torno a esto. Una vez más, de todas formas, me reitero, en que nuestra posición, pues sabéis cuál. Bueno, la posición del Partido Socialista de Castilla y La Mancha, Daniel Arias, está clara, ¿no? Lo ha dicho también en Anacía Page. No está tan clara. Bueno, Page sí que ha dicho, como otros muchos dirigentes del Partido Socialista, que no están de acuerdo. Sí, el Partido Socialista es que le gusta mucho decir últimamente que son pioneros, son pioneros en tirar la piedra y esconder la mano, porque dicen una cosa en un sitio, otra cosa en otro. El secretario de Organización del Partido Socialista en Castilla y La Mancha, que a mí me gustaría que lo dijera públicamente, porque es diputado nacional, que ha votado además con Bildu y con Esquerra Republicana unos presupuestos y una investidura también, porque hay que tener tragaderas para que te elijan... Sergio Gutiérrez. Sergio Gutiérrez, por ejemplo. Y los otros ocho diputados nacionales, también me gustaría que lo dijeran, porque el señor Emiliano García Page, sí, sale, lo dice ahí, pero que voten las cortes. Llevad a las cortes esto y que se voten las cortes. ¿Quién ha dicho que esto no se va a llegar a las cortes si no dejes a ello ya? Se ha llegado ya cuatro veces. Yo no he dicho que se vaya a llevar o que no se vaya a llevar y he dicho que lo votéis y que se vea lo que votéis. Y que los nueve diputados nacionales del Partido Socialista elegidos en Castilla y La Mancha lo digan y vuestro secretario de Organización, Sergio Gutiérrez, que lo diga públicamente. Eso para empezar. Todo esto es obsceno. Es de una obscenidad máxima. Y lo que ha pasado hoy con Oriol Junqueras, más todavía. El Partido Socialista está pagando un peaje. Un peaje y un chantaje que le tiene que hacer Esquerra Republicana y los nacionalistas por primero investirle al presidente y después por aprobar unos presupuestos. Y es el peaje que está pagando. Pero es que está pagando un peaje con algo que es de todos los españoles. No es de Pedro Sánchez, simplemente. Nosotros creemos que esto es algo ilegal incluso. Y nosotros ya hemos anunciado que vamos a recurrir si se producen estos que se van a producir. Estos indultos a la sala de contencioso administrativo y después vamos a llevar y vamos a denunciar a todo el Consejo de Ministros, que entendemos que es el culpable, por llevar estos indultos a cabo. Pero yo pregunto, ¿indultos por qué? Si no han pedido perdón. Si no se han arrepentido. Si no han dicho que no lo van a volver a hacer. ¿Por qué hay que indultar a una persona y por qué hay que tener concordia con una persona que se ha reído en tu cara y ha dicho que va a volver a hacerlo cuando salga otra vez? ¿Por qué? Porque tienes que pagar un peaje, hipotecar a España, a la nación española y a todos los españoles, que es contra quien fue... No, no hay. Bueno, lo siguen diciendo. Porque el golpe de Estado que dieron fue contra todos los españoles. No contra el gobierno solamente. Hay otros partidos del arco parlamentario catalán que dicen que... Pero insisto. Que evidentemente ellos sí que insisten en que la vía es la de la independencia. Estaría encantado en que los diputados nacionales socialistas de Castilla-La Mancha, con Sergio Gutiérrez a la cabeza, que es el secretario de organización, dijeran que están en contra de esto. Vamos a escuchar a Chema Espera, Diana, y ahora ya entramos en el debate. Guáratelo, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decirlo, Chema? Izquierda Unida. Pues yo creo que esto es la concepción de cuál es el problema al que nos estamos enfrentando. Si es un problema político, yo creo que los pasos que se están dando son para que se solucione por la vía política los problemas que podamos tener. Pues se ha preguntado que si es inteligente políticamente. Pues políticamente yo creo que lo es. Yo creo que lo es. Asumiendo que es un problema político el que tenemos con Cataluña. ¿Y le dará réditos buenos a Pedro Sánchez? Bueno, pues no tengo ni idea. Pues en Madrid ha ganado Isabel Díaz Ayuso con un discurso de libertad y de cañitas y de no me encuentro a mi ex. Pues no lo sé. El rédito político a saber por dónde llegan las días. Pues cambiará el discurso y por ahí vosotros y a lo mejor ganáis. Bueno, pues es probable. A lo mejor esa es la fórmula. Pero los indultos son una prerrogativa que tiene el presidente de gobierno y en este caso está jugando, entre comillas, con ellos para hacer política y para buscar la solución política a un conflicto político. El arrepentimiento, que es un concepto muy religioso y de propósito de enmienda y muy de catolicismo y de catecismo, no sé si es necesario. Indultar a estas 12 personas rompe el poder judicial en nuestro país. ¿Cerramos los tribunales en nuestro país si indultamos a estas personas? No. Sin arrepentimiento, sí. No, no lo cerramos. No cerramos. Los tribunales van a seguir abiertos. No se están arrepintiendo de nada, Chema. Un segundo, Juan Antonio. Nada. Un segundo. Si mañana vuelven a delinquir o mañana vuelven a incumplir con la ley que les ampara, el poder judicial volverá a encausarlos y a meterlos a la cárcel sin ningún miedo. Sin ningún miedo. Y a mí sí que me gustaría utilizar los indultos para otras muchas cosas como otros gobiernos no los han utilizado. Otros gobiernos han indultado a gente que estaba condenada, que tampoco se ha arrepentido. No recuerdo el arrepentimiento de Armada y Tejero. Y a mí sí que me gustaría ¿por qué no hablar? Porque han dicho que si salen lo van a volver a hacer. Muy bien, pues entonces los tribunales volverán a meterlos en la cárcel. Pero es que no tiene que ser así. Es que no tiene que ser así. Si tienen que estar 20 años en la cárcel, que lo cumplan. Llevan cuatro. ¿Vale? Porque sigan hasta los 20. Porque sigan hasta los 20. Llevan cuatro años en la cárcel. Hasta los 20. Esta gente por poner urnas. Llevan cuatro años en la cárcel por poner urnas. Por declarar la independencia en Cataluña. Vale. Contra todos los españoles. Un territorio nacional. Por poner urnas llevan cuatro años en la cárcel con sus días y sus noches. Cuatro años. Que lo declararon en el Parlamento catalán. Y si mañana vuelven a delinquir, insisto, el Consejo General de Poder Judicial, los tribunales, las audiencias provinciales, los tribunales de primera instancia, no se cierran, ¿eh? Claro, por eso al final tenemos el problema que tenemos de los delincuentes entrando y saliendo de la cárcel continuamente. Bueno, habla para algunos delincuentes, ¿vale? O delincuentes. O delincuentes o delincuentes. O delincuentes. Delincuentes imputadas. ¿Por qué? Pues porque es una prueba. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Espera tu momento, Daniel. Tú me preguntas por qué. Vamos a probar que el conflicto político en Cataluña se pueda solucionar por la vía del diálogo y la negociación. Oye, ojalá lo supiera. Si yo tuviera la respuesta, se la regalaba. Yo sí lo sé. Yo sí lo sé. Te lo digo yo. No, porque el que chantajea al final cuando tú cedes quiere más. Y llevamos toda la democracia antes de la democracia llevamos incluso con el nacionalismo. Y no hay ninguna prueba ninguna. Ninguna. No es que digas una. Ninguna prueba de que cediendo ante el nacionalismo consigues algo positivo para la nación española. De lo que no hay ninguna evidencia de que vaya a ir a mejor. De lo que no hay ninguna evidencia es que con las propuestas políticas que ha llevado la derecha a Cataluña haya funcionado algo. Porque lo único que ha hecho la derecha en Cataluña ha sido fabricar independentistas que declararon eso tan peligroso como la declaración de independencia. ¿Y qué ha hecho a la izquierda? Pero es un problema que se origina bajo un gobierno del PP y se origina precisamente porque no se atienen al diálogo porque no quieren solucionar las cosas a través del consenso y del diálogo. Más allá de eso porque antes no me habéis dejado. Más allá de eso quería apuntar una cosa sobre lo que se ha estado diciendo antes. Bueno, pero en su momento ellos que estaban en el gobierno podían haberse sentado a dialogar con ellos y articular todos los instrumentos que hubieran creído oportunos para evitar eso. Si tú sabes que ellos no quieren... Más allá de eso quería aclarar una cosa sobre lo que decía antes Daniel y es que ya les gustaría a otros partidos y a los líderes de otros partidos sin ir más lejos del Partido Popular de Castilla-La Mancha tener la valentía que se ha tenido aquí siempre desde el Partido Socialista de nuestra región tanto del presidente como de nuestro secretario de organización como Sergio Gutiérrez para decir todo lo que han querido decir o lo que hemos querido decir en cada momento. Por lo tanto yo creo que desde luego la valentía que se tiene que tenemos los socialistas de Castilla-La Mancha es incuestionable. En ningún momento nos hemos ocultado. No hemos metido jamás la cabeza en un agujero como un avestruz. No lo hemos hecho nunca y no lo vamos a hacer ahora. Estoy diciendo y lo he dicho desde el primer momento nuestra posición y la del presidente frente a los indultos es clara. Creemos que los partidos independentistas deben dejar muy claro que su hoja de ruta es abandonar la vía unilateral. Ahora bien este problema que se ha encontrado el gobierno central del Partido Socialista más allá de que la solución que le quiere dar nosotros estemos de acuerdo o no lo que está intentando es dar al menos una solución y no esconderse como hacen otros. El Parlamento Regional se ha llevado cuatro veces Diana, mira se ha llevado cuatro veces ya el tema de los indultos al Parlamento Regional te lo voy a decir. El 16 de enero de 2020 resolución del PP en el punto 3 no aceptar debate alguno sobre la autodeterminación de los indultos y la soberanía nacional. El PSOE vota en contra. 15 de octubre de 2020 dentro del debate sobre la Constitución también se incluía dentro del punto 6 que decía manifestar su contrario parecer al posible otorgamiento de indultos a los independentistas condenados por sedición y asimismo rechazar cualquier pretensión política promovida por el actual gobierno de España dirigida a obtener dichos indultos. El PSOE vota en contra. El 24 de octubre de 2019 mira el libro de sesiones pasó lo mismo dentro del punto 10 rechazar la concesión de indultos a condenados por delitos tan grave como la rebelión o la sedición que atacan la Constitución que es base de los derechos que todos disfrutamos con igualdad. El PSOE vota en contra. Por lo tanto el Partido Popular ha traído ya este debate a las Cortes de Castilla-La Mancha tu grupo y el PSOE que dirige Emiliano García Paje lo que demuestra es una hipocresía supina una hipocresía supina no es mentira está en el libro de sesiones en el libro de sesiones y no puedes acusar al PP de esa herencia cuando no se puede negociar con golpistas tú no te puedes sentar a negociar con alguien que declara la independencia que declara una república antes de que eso suceda y después dice que la dejan suspensión no puedes de todas formas más allá de eso José Antonio jamás nos hemos negado insisto en debatir sobre los indultos en las Cortes de Castilla-La Mancha jamás en las Cortes te acabo de leer de las Cortes de Libro de Sesiones de las Cortes de Castilla-La Mancha que corresponden porque hay otros temas que tu partido se niega a llevar y que sin embargo influyen muchísimo más a los castellano-manchegos que las castellano-manchegas como es la imputación de algunas entidades desde hace dos años desde hace dos años se está llevando dentro de las Cortes de Castilla-La Mancha y vosotros estáis votando en contra no se ha aprobado esa resolución porque habremos aprobado otra resolución pero el debate se ha llevado pero esto se ha llevado a las Cortes regionales Buena pregunta ¿Has leído las resoluciones que se han aprobado? Te lo estoy diciendo No, las que sí han aprobado Un momentito Un momentito Las que no se han aprobado Centremos el tema Daniel Arias que quiere intervenir al igual que Chema Quería puntualizar solamente dos cosas Bueno, a Chema le quería decir simplemente una cosa y es que el arrepentimiento y el propósito de enmienda es inherente al ser humano y eso es anterior al catolicismo o sea, es ancestral por lo tanto yo creo que cualquiera que no sea católica también lo puede tener En segundo lugar a Diana le quiero decir que, bueno, a Diana y a, más que a Diana a los castellano-manchegos que nos están viendo y es que el voto de los castellano-manchegos al Partido Socialista al final al final después cuando desbrozas va a una investidura pactada con Bildu y con Esquerra Republicana y con todos los nacionalistas a unos presupuestos pactados con Bildu y con todos porque los nueve diputados han votado a favor y a unos indultos que han conseguido ahora los que han dado un golpe de Estado que no es un tema político es un tema judicial y así está hecho y porque están en la cárcel porque se les ha juzgado no por política no son presos políticos son políticos que han cometido delitos señores si, Chema, adelante no hablo de presos políticos he dicho problemas políticos no son problemas políticos ¿sabes quién tenía chantajeada a la sociedad española en su conjunto? ¿quién? la banda terrorista ETA ¿sabes quién se sentó con el beneplácito de toda la sociedad española a negociar pactar la caída de las armas de la banda terrorista ETA? Aznar en su derecho y con su responsabilidad lo hizo hizo lo que tenía que hacer y todos lo aplaudimos pero con terroristas y con golpistas no se puede negociar y ellos sí que tenían chantajeado a nuestra población ellos sí que no son un problema político ¿sabes por qué no es un problema político? Chema que no hay ahora mismo no se puede negociar con ellos el 50% de la población catalana está arrinconada y no se la escucha porque cuando Pedro Sánchez habla con Esquerra Republicana no está hablando con el 50% de la población catalana que ha votado a otras formaciones políticas o que no está de acuerdo ¿entonces qué sistema democrático deberán contemplar? ¿en qué sistema democrático crees? ¿en qué sistema democrático crees entonces? ¿en el de las mayorías? ¿en el que tenemos? ¿o tú estás pensando en otro sistema democrático que no crea en esta mayoría? en estas mayorías van a ganar en esta mayoría se ha ganado una determinada posición política en Cataluña y es con quien tienen que debatir es un problema político y se están tendiendo puentes si este puente ¿pero si ha ganado el PSOE? un momento Daniel si este puente se dinamita el Estado no se va a romper el Estado sigue teniendo el poder judicial encima de la mesa el Estado sigue teniendo los jueces los juzgados de primera instancia los juzgados de segunda instancia las audiencias provinciales superiores de justicia de cada una comunidad autónoma no pasa nada ¿cómo que no pasa nada? no pasa nada ¿cómo que no pasa nada? no pasa nada y lo que ocurre es un insulto es un insulto a todos los españoles lo que va a ocurrir en ese territorio es un insulto lo que ocurre insulto era insulto es lo que robó el rey y no fuisteis capaz en ninguno de que fuera a una comisión ¿pero que estás diciendo un segundo hombre Daniel déjame que aguanta un minuto insulto era lo que robó el rey y en ninguna comisión parlamentaria se permitió que se debatieran las cortes algunos lo llevábamos pidiendo mucho tiempo ¿pero quién ha dicho que habíamos? pero ¿qué estamos diciendo? eso está sentenciado ya pero no ha habido ningún es que está en la carta sí, sí, vosotros no perdisteis que ninguna que no, que no de hecho que no fuéramos a una sepa vamos a dejar a Diana y debatirlo vamos a dejar a Diana vamos a dejar a Diana lo que no está reflejada toda la sociedad de Cataluña pues por eso vuelvo a insistir que nosotros lo que queremos y lo que creemos te hablo desde el partido regional es que los partidos independentistas en su hoja de ruta que dejen muy claro que su nuevo modelo que abandonan esta vía unilateral y que su nuevo modelo contempla el sentir y el parecer de toda la sociedad catalana pero una vez hecho esto creo que todos los partidos que tienen representación en las cortes generales deben tener también en la altura de miras políticas suficiente para decir que una vez que han hecho esto nos vamos a sentar a todos con ánimo de dialogar y con ánimo de llegar a un consenso porque si no no tiene sentido alguno bueno la medida ha provocado la manifestación de este domingo 13 de junio en la plaza de Colón de Madrid convocada por Partido Popular Vox y Ciudadanos también más acciones se están realizando en todo el país recogida de firmas etcétera dentro de un clima incluso de rechazo de algunos dirigentes socialistas hemos sabido también que los propios militantes de diversas federaciones del PSOE ya han declarado su malestar a la comisión de garantías para que vele por el cumplimiento de los estatutos del partido y las encuestas como el panel de Sigma 2 que marca antes lo adelantaba que el 61% de los españoles está en contra de los indultos incluidos más de la mitad de los votantes también del PSOE y en esa encuesta el 60% cree que el interés de Pedro Sánchez es garantizarse el apoyo de Esquerra como digo es un panel de Sigma 2 de Esquerra Republicana para gobernar de todos estos grupos que se muestran contrarios a los indultos a los que declararon la independencia y la lealtad de Cataluña del Estado destacan de una manera muy sonora muy patente las manifestaciones en contra cada día de digamos pesos pesados que lo fueron del PSOE y de otros que lo son hoy Felipe González Alfonso Guerra Joaquín Leguina José Luis Corcuera Rodríguez Ibarra Soraya Rodríguez Antonio Miguel Carmona Guillermo Fernández Vara Odo Nelorza y otros muchos entre ellos también Emiliano García Page bueno no solo PP Vox y Ciudadanos se van a manifestar también están las manifestaciones de como decimos otros dirigentes también del Partido Socialista la foto de Colón ahora a ver qué dicen Chema y Diana sobre esa foto de Colón creéis que es necesaria la manifestación que va a tener recorrido que va a tener seguimiento en Madrid este domingo yo creo que sí Jesús mira yo te digo una cosa esta mañana hemos instalado una mesa de recogida de firmas en Torrijos con el tema de los indultos y no os podéis imaginar la gente que se nos ha acercado pero no solamente del Partido Popular es decir es que venía la gente y decía a mí me lo han dicho o sea me han dicho soy socialista soy socialista y obrero no como estos me decían algunos soy socialista dice pero estoy totalmente en contra de los indultos de los políticos catalanes porque no vamos a comulgar con esto con Sánchez y eso eso que me han dicho a mí hoy en Torrijos en mi pueblo yo creo que haciendo una extrapolación a nivel nacional se está viendo que obviamente pues la pérdida de votos enorme que va a tener además el PSOE Podemos y los partidos vamos no independentistas sino socialcomunistas con todo este tema Daniel ¿qué respuesta creéis que va a tener el domingo? yo hablo por mi partido y ya digo que por nuestra parte va a ser masiva nosotros vamos incluso a llevar autobuses desde la provincia de Toledo yo voy a estar allí espero encontrarme a Emiliano García Page en la manifestación espero que esté allí para decirle que no a Pedro Sánchez dudo que vaya pero yo estaré y yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es salir a la calle a demostrarle a este gobierno con tranquilidad con serenidad pero con firmeza que estamos en contra de que se indulte a gente que ha dado un golpe de España contra un golpe de Estado contra todos los españoles no solo contra una parte Chema Fernández quiero reunir yo no voy a estar voy a estar en la manifestación que pidan el indulto de Juana Rivas ahí sí voy a estar eso se está pidiendo también ahí sí voy a estar se está pidiendo insisto siempre que se se huyamos de un discurso político para caer en un discurso casi belicista de golpe de Estado sedición yo creo que nos estaríamos equivocando si no ponemos el foco donde yo creo que hay que ponerlo los políticos tienen que poner el foco en la política y esto es una solución esto es una esto es un palabras que ha dicho un juez Chema los jueces han dicho muchas cosas y los tribunales han dicho muchas cosas y Mariano Rajoy se saltó también en contra de la sentencia de los tribunales supremos e indultó a gente y no pasó nada pero que no pasó nada seguimos respirando en Toledo seguimos respirando y en Castilla-La Mancha seguimos respirando porque no pasó nada esto es un intento de solucionar con un puente nuevo que jamás ha probado la derecha porque no ha querido y porque no se lo ha creído probar una solución a un conflicto político obviamente yo no me creo y si los indulta pues volverán a la cárcel porque lo han dicho que van a volver a pedir la independencia pero hay dudas que van a volver a la cárcel si ocurre pero por qué tienen que salir hombre yo creo en la justicia ah y Huidemont también ha vuelto a la cárcel que ni siquiera han entrado pero tenéis no crees que se van a fugar igual que Huidemont yo creo en la justicia por si lo vuelven a repetir que vaya a la manifestación para que no gobierne cospedal y no haya otra vez recortes bueno ya estamos ¿qué no va a salir ¿qué no va a salir? hacemos manifestaciones preventivas aquí hubo una guerra con un camión de Playmobil en un Powerpoint hubo una guerra con un camión de Playmobil ahora mismo están fuera de lugar las manifestaciones de cualquier tipo porque estamos en un tiempo muy complicado para ellas pero más allá de eso a mí me sorprende que lo primero que ha dicho José Antonio es el puñado de votos que se va a escapar es que el Partido Popular el problema que tiene es que vive en una permanente campaña política y saca rédito o trata de sacar rédito político absolutamente a todo lo ha hecho con la pandemia y lo ha hecho con todo y desde luego nosotros no le vamos a dar el gusto de que se hagan con temas tan serios como es el tema de los indultos entonces si ellos quieren seguir así desde luego nosotros no nos van como los demás oye que los demás está recogida está recogida de firma también salimos a nadie te lo digo verdad y Diana y yo os he dejado muy claro en nuestra postura que además será recogida de firma porque tú mismo ya lo llevas a los años y las personas nos lo están diciendo a nosotros a la cara y están firmando y están firmando y están firmando y están firmando que se vaya a ir o no se va a ir que es lo que vosotros queréis aprovechar en modo electoral nosotros lo que queremos es gobernar porque el modelo del Partido Popular es el modelo del mejor gobierno en España que a dos años vista estáis en ese modelo y que hayáis aprovechado incluso la pandemia disculpa y que aprovechéis otro tema tan serio como el de los indultos con el único fin que tenéis siempre que es el de vosotros efectivamente como te has dicho rastar ese puñado de votos os estáis viendo un poco la picota y yo creo que tenéis algo de miedo Mariano Rajoy cuando hablábamos de votos es decir es que se han manifestado dos millones en la calle y hay 42 en su casa pues igual es decir oye hay 100.000 firmas del Partido Popular bueno hay 48.000 firmas de verdad que no no es mi intención ni defender al Partido Popular pero de verdad de verdad te lo digo con todo el cariño del mundo que tú que perteneces al Partido Socialista de Castilla-La Mancha digas que otro partido busca rédito político y votos con lo que dice cuando Page anuncia cuatro veces que se abre el hospital de Toledo y todavía no lo ha abierto cuando es el rey del humo de verdad me parece que nos haría tremendo volviendo al tema de los indultos tengo que decir que en ese grupo que además me lo aprendió de memoria los nombres y hay muchos más socialistas socialistas con mucho peso antes he dicho que han tenido mucho peso y algunos de ellos el de Aragón por ejemplo también están en activo Emiliano García Page ha dicho que no está para nada de acuerdo con este tema estáis de acuerdo vosotros con Emiliano García Page otra cosa es la manifestación en la corte regional y demás bueno pues pero pero ni tampoco sus políticos en una manifestación de sus políticos nosotros no tenemos ningún problema y lo digo como diputada en debatir sobre los indultos en las cortes regionales ahora bien ahora bien que tampoco entonces lo que hemos pedido es un informe del letrado que aclare si conviene debatir ese tipo de asuntos en las cortes precisamente como digo para no perder lo que interesa ahora bien cuando luego pidamos debatir otro tipo de temas que voten en contra en el Congreso y en el Senado en que por primera vez y de forma histórica una expresidenta de nuestra región se tenga que sentar en un manquillo luego no nos echemos a las manos a la cabeza porque la señora Cúspelal ha sido presidenta de Castilla-La Mancilla todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en España y tiene que seguir siendo así veremos en que ese tema nos corresponde muchísimo más debatirlo en las cortes porción de Castilla-La Mancha de donde ya ha sido presidenta y este otro tema de llamarla que seguramente acuda felizmente pero yo te pido que le digas a sus parlamentarios nacionales a tus parlamentarios nacionales que vote en contra en contra de los nacionalistas en el Congreso y en el Senado vamos a otro bloque más vamos a hablar del COVID bueno no es el Congreso tiene que ser el Consejo de Ministros el que tiene que firmar esos indultos y luego sabremos Chema en el futuro y ahí lo dejamos ya no quiero es una opinión personal y una opinión compartida creo por los espectadores después si se producen los indultos si todo va hacia adelante o el Tribunal Supremo no rechaza los recursos pues veremos si luego siguen en esa tarradita a mi me da que nosotros creo que no estaremos aquí en este mundo y todavía seguirán pidiendo lo mismo señores volvemos enseguida en el Braserillo no se lo pierdan bueno no queremos ni debemos dejar de pasar en este tiempo que también es de información la incidencia del COVID en Castilla-La Mancha en el último fin de semana han fallecido 10 personas en la región han bajado los ingresados en UCI en los hospitales de la comunidad y se han notificado 424 nuevos casos de contagio siendo la mitad de ellos 207 pertenecientes a la provincia de Toledo se alivian los ingresos por el virus que no da tregua eso sí el COVID no da tregua a pesar del excelente ritmo de vacunación solo en este pasado fin de semana se han vacunado más de un millón de personas en toda España es un dato brutal realmente extraordinario y la vacunación regional está también marcando unos hitos extraordinarios unos datos muy buenos cada día se está vacunando a la ciudadanía por tramos de edad lo que va dejando muy claro según dijo ayer el director del centro de coordinación de alertas y emergencias sanitarias Fernando Simón que en el mes de julio o incluso antes podría dejar de ser obligatoria la mascarilla en exteriores impuesta por esta pandemia algo a lo que se adelantó fue el primero que lo dijo García Page presidente regional que el día de Castilla-La Mancha el pasado 31 de mayo ya avanzaba que en este mes de junio o a finales podría verse la retirada de las mascarillas de las caras ojo en el exterior gracias a ese gran porcentaje Diana López de la población vacunada yo creo que esto es un hito cuando cuando las y en el sanitario José Antonio también cuando ha habido vacunas cuando ha habido material aquí hay un ritmo tremendo esto se hace de maravilla yo creo que hay que reconocer la gestión que está haciendo la consejería de sanidad del ritmo de lo que es el plan de vacunación y me gustaría que así lo hicieran algunos partidos políticos que en su momento decían que el líder del partido popular el líder de tu partido José Antonio que decía que hasta 2023 no iba a estar vacunado a mí me gustaría que cuando le llamen que le van a llamar ya en breve por el grupo de etario al que pertenece pues que lo reconozcan y que se hagan la foto como se hacen otras tantas o que al menos lo digan que parece que ahora están ocultando que están siendo vacunados los datos en Castilla los datos en general son buenos pero sí que es verdad que en nuestra comunidad están siendo pues pues muy buenos y vuelvo a insistir en que hay que reconocerlo tenemos a día de hoy se han puesto ya 1,3 millones de dosis en Castilla-La Mancha y el 91,1% de los ciudadanos castellano-manchegos de más de 50 años ya han recibido al menos una de estas primeras dosis por lo tanto yo creo como digo que una vez superado ese cuello de botella que teníamos antes por la logística sobre todo el ritmo de vacunación es espectacular bueno yo siempre he defendido y creo que me habéis escuchado muchas veces decirlo sobre todo tú Jesús en tu programa porque creo que es algo esencial es decir cuanto más PCR se hagan y cuanto más vacunas pongamos vamos a así es como se derrota el virus y antes se sale de todo esto y creo que me habéis escuchado y en algún otro debate con algún compañero tuyo nos hemos enzarzado en este tema porque decía que no eran necesarias esas PCR yo estoy diciendo que a día de hoy son necesarias 100% es decir si todos y cada uno de nosotros nos pudiéramos hacer semanalmente una prueba para controlarnos pues si tenemos anticuerpos en anticuerpos en qué nivel estamos yo creo que sería más seguro para todos y luego seguir incrementando ese ritmo ese ritmo de la vacunación porque aunque no va mal yo creo que siempre se puede mejorar porque estamos todavía lejos de ese 70% de vacunados que decían para junio que ya estamos en junio y no lo hemos alcanzado por lo tanto yo creo que se puede hacer mucho más y obviamente no podemos dejar de lado el hospital tan bonito que tenemos que sigue aún sin llevar todas las especialidades necesarias a este hospital y que digo datos de memoria la semana pasada el hospital de Toledo el hospital virgen de la salud ha estado saturado las urgencias han estado saturadas durante toda la semana con más de 60 pacientes pendientes de ingresos cada día yo creo que eso es importante también hacer hacerlo ver también a la sociedad y al gobierno regional eso ya es un avance ya reconocéis que el hospital está abierto y está funcionando pero no están ni las camas ni las urgencias que es lo más importante nada una puntualización sobre el tema de la vacunación también para Daniel yo creo que no hay que hacer carreras quien anuncia antes las cosas salvo que sea anunciar seguir pidiendo prudencia a la gente seguir pidiendo prudencia en Toledo hace bien poco hemos visto situaciones de aglomeraciones de gente que yo creo que son incompatibles con la prudencia y hay que seguir pidiendo a la gente prudencia y a las administraciones también hay que seguir pidiéndoles prudencia porque si es verdad que las UCIs están menos presionadas también es cierto decía leía el otro día la noticia también es cierto que en las UCIs está la gente más tiempo es decir son a priori pacientes más jóvenes que aguantan la enfermedad durante más tiempo y aguanta porque no se está vacunando a ciertos sectores entonces nos encontramos con ese problema de mayor tiempo de duración los pacientes en UCI entonces que ya seguimos llamando la prudencia y es verdad que el hospital está funcionando para la vacunación es verdad también que al hospital no van a llegar algunos y para otros especiales es verdad que alguna no va a llegar por ejemplo el pie pediátrico bueno el pie pediátrico el pie de ay pues se me ha ido de la cabeza no sé cómo se llama que es una especialidad sí es el pie diabético disculpa el pie diabético el pie diabético no va a llegar al hospital ha sido quitado de la cartera de servicios del SESCAN el pie diabético que hasta ahora son personas que tienen diabetes que tienen que ser amputadas el pie y ese servicio que se estaba prestando en el centro de especialidades de Toledo no va a llegar al hospital porque ha sido eliminado de la cartera es verdad que están llegando muchos servicios al hospital cada vez más pero es verdad que hay otros no van a llegar Daniel ritmo de vacunación excelente todo bien la última vez que estuve aquí hablé de que el ritmo de vacunación que tenemos en Castilla-La Mancha era un buen ritmo de vacunación pero cuando lo comparas pero claro es que hay que compararlo a nivel nacional y a nivel nacional nosotros recuerdo la última vez que estuve aquí éramos la cuarta comunidad autónoma por la cola y es lo mismo o sea que estamos vacunando pero las demás comunidades también están vacunando es decir en España se está vacunando a buen ritmo y bien pues estamos dentro no se hable en Castilla-La Mancha también Daniel que sí que sí pero que quiero decir que no es estamos a la cabeza de hecho en el grupo de edad de 40-49 en el conjunto general estamos los cuartos por la cola pero si es que al final da igual quiero decir que lo que yo quiero es contextualizar dónde estamos que estamos en una cosa que lo raro sería o lo malo sería o lo muy malo sería que estudiéramos descolgadísimos ya sería de traca si hablamos del hospital si hablamos del hospital que yo no he sacado el tema y me alegra no haber sacado el tema yo porque me alegra que yo el tema puesta si hablamos del hospital si hablamos del hospital es denunciable la situación bueno me han visto me han visto hacer así voy a hablar de animales de la mosca está la típica mosca de la televisión a ver este señor que vais a ver es el virólogo Christian Drosten uno de los científicos más respetados de Alemania es el director de alertas y emergencias de Alemania el Fernando Simón de este país ahí le tienen y se ha convertido en una de las voces de referencia mundial en la pandemia porque sus pronósticos casi siempre duros y pesimistas se han acabado cumpliendo casi siempre sin embargo ahora esta misma semana ha sorprendido al cambiar el tono siendo más positivo y al manifestar que como la campaña de vacunación va bastante bien también en su país en Alemania y en toda Europa a final de junio o principios de julio las autoridades europeas podrán decir que en todos los aspectos espacios exteriores deporte bares exteriores podremos estar sin mascarilla aunque seguirá recomendándola en los interiores es decir que está muy de acuerdo con lo que decía García Paje también el día 31 de mayo o Fernando Simón ayer mismo pero lo que él hace y ha recomendado a los alemanes cuando ha aparecido en los medios de comunicación es como él ha dicho es ir a comer o cenar a un restaurante pero en el exterior cuando se puede y que en invierno en los interiores esos bares y restaurantes hay que ventilarlos cada día eso en cuanto a lo que hablábamos del uso de la mascarilla pero lo relevante viene por sus declaraciones esta misma semana sobre la inmunidad Drosten dice que se ha entendido la inmunidad colectiva como un mecanismo por el que llegando a un 70% de inmunizados gracias a la vacuna o haber pasado el virus tendríamos un 30% el otro 30% restante que estaría protegido desde ese momento porque no tendrá contacto con el virus pero según el virólogo todo esto es erróneo totalmente erróneo para este virus asegurando que quien no se vacune se acabará infectando y que se puede prevenir de por vida mediante la vacunación pero también explica que los humanos no somos es veterinario él es veterinario y no comparte lo de esto de la inmunidad de rebaño y no lo comparte porque dice que los humanos no somos un grupo cerrado es decir no somos un rebaño que se nos puede cerrar concentrar en una granja y aislarnos sino que viajamos nos intercambiamos y así es como se van a propagar los virus o se puede propagar este virus lo ha dicho como decimos Christian Trosten que vayamos olvidando eso de la inmunidad de rebaño porque nosotros no somos rebaño y vamos a empezar a viajar y a movernos es la máxima autoridad sanitaria en Alemania y ha dicho que en unos años el 100% de la población habrá sido vacunada o infectada incluso después de eso el coronavirus seguirá infectando a las personas pero estas ya no serán infecciones muy graves ni graves ya que el coronavirus según Trosten acabará siendo una especie de refriado Diana bueno esperemos que tenga razón y este hombre ha sido muy pesimista y todo lo que ha ido contando en Alemania se iba produciendo luego hablaba también el hombre yo recuerdo cuando apareció una vez en televisión diciendo que si no había PCR esto era un descontrol y ahora ha dicho que esa inmunidad de rebaño vale para los animales porque además es un término que se utiliza en veterinaria esto tiene que ver con los esto es la zoonosis es como si nos paramos en esa idea de se va a vacunar al 70% como se ha alcanzado ya la inmunidad del grupo pero dejamos de vacunar también lo he oído yo no sé si tú como sanitario lo hablas oído José Antonio que todo el que no esté vacunado o que no quiera vacunarse se va a infectar sí o sí yo creo que todos tenemos que pasar por ello si no si no mediante vacunas será porque te infectes yo creo que fue en el último programa o en el antepenúltimo donde justo animamos desde este programa a que se vacunara todo el mundo porque es que es la única manera de combatir al virus como he dicho junto con más PCR masivas entonces yo creo que tenemos que pasar por el que no haya pasado lo va a pasar y esperemos que de forma leve como la gran mayoría de los pacientes que lo pasan bueno no sé si soy futboleros Chema no Chema no lo es vosotros sí Diana tampoco hablando de vacunas no sé si sabéis bueno sí que lo sabéis claro saber que la selección española de fútbol prácticamente está inmersa ya en esta típica Eurocopa está en cuarentena por el positivo de Sergio Busquets y hay debate también con su vacunación que si son esenciales o no qué lectura tienes tú Daniel habría que haber vacunado antes a la selección española porque también se achaca que el gobierno lo ha hecho mal en ese aspecto porque a los olímpicos sí que se les ha vacunado vacunaron a los olímpicos a los de fútbol a otros países en otros países selecciones nacionales sí que han sido vacunadas sí 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 pero no quiere decir que un tío que esté vacunado no lo coja no lo coja yo si el tema de ahora aquí hay dos cosas lo que no ha pasado como siempre que miramos para atrás lo que no ha pasado pero habrá que ver ¿tú es partidario de que se vacune la selección? de que se ha vacunado la selección que se vacune la selección me parece bien pero es que el efecto de la vacuna que le van a poner creo que es a partir de la tercera o cuarta semana que es cuando va a acabar la Eurocopa entonces ¿qué vacuna le van a poner a ellos? perdón ya sé ya sé entonces tienen que jugar bueno este programa se está viendo el domingo vale y la próxima semana tendrían que jugar un partido pero claro estamos a 7-8 días claro el lunes me está diciendo al final están en cuarentena entrenando entrenando son esenciales porque tal aquí ha empezado el tema todo el mundo a quejarse ahora los han hecho un comunicado los enfermos crónicos que han dicho que muchos de ellos no están vacunados las cajeras de supermercados que antes eran es decir antes había mucha gente esencial que ahora no lo es para la vacunación eso es una cosa muy rara que también ha pasado ¿no? no son esenciales o sea si la pregunta me haces es directa si son esenciales los jugadores de la selección española para adelantarse ni para entretener a la gente no no son esenciales para mí no lo son son esenciales los que nos han sostenido durante la pandemia que hemos sido capaces de bajar a nuestro supermercado a nuestra farmacia de barrio a comprar la patata a comprar el pan todos los días esos sí son esenciales y parece mentira que no estén vacunados muchos de ellos y estos sí y que los estén vacunados cuando les toque por edad que sinceramente desconozco cuando les tocaría a estos chicos el momento de vacunación por edad como hemos aguantado todos a mí ya me vacunaron pero claro ya tengo 50 es lo que tiene ser el mayor del grupo pues dice pues pero no juega a fútbol pero no juega a fútbol Diana ¿tú qué piensas? ¿qué piensas? si me preguntas es que es un tema muy complejo porque si me preguntas de una forma cerrada si te voy a decir que obviamente los futbolistas no les considero que sean un grupo esencial una profesión esencial pero ahora bien si se han permitido estos campeonatos es que no entiendo nada de fútbol si se han permitido estas competiciones entiendo que les estás enfrentando a un riesgo pues que claro yo ayer escuché a los tripulantes de cabina en la radio a los tripulantes de cabina no a los pilotos de líneas aéreas y decían mire nosotros estamos en contacto con 400, 500 hasta 600 personas diarias que montan y bajan y no estamos vacunados entonces también somos esenciales y abriría el melón a lo mejor Jesús también de que las empresas puedan comprar las vacunas para vacunar a sus empleados acuérdate aquí lo hicimos ya lo hablamos porque las empresas no pueden vacunar y al igual que las empresas pues la Federación Española de Fútbol imagínate que tú no eres bueno esto tiene que bajar a Suecia a la selección bueno pero tú trabajas en una empresa multinacional y tienes que viajar a Suecia con cinco directivos más y qué pasa no puedes ir a trabajar eres esencial porque tienes que dar a tu empresa un servicio deberías a lo mejor sí que habría que abrir ese melón yo creo que eso es la realidad creo que en el futuro o un colegio entero que quiera vacunar a sus alumnos vosotros que sois educadores entiendo es lo más operativo al final porque es que bueno al igual que las PCR igual que las PCR se hará en un futuro cuando ya hayamos recibido todos la primera vez la vacuna entiendo porque si no de otra forma creo a mi forma de ver que sería un poco injusto para todas aquellas personas que no pueden adquirir por cuestiones económicas la vacuna aunque no trabajen en nada en nada el derecho a la salud de todas las personas es un derecho innegable y tenemos una buena seguridad social de las mejores del mundo estamos en el Ecuador en la mitad vamos a otro tema político con Daniel Arias de Vox con Diana López del Partido Socialista con José Antonio Muñoz del Partido Popular y con Chema Fernández de Izquierda Unida estamos en el Ecuador de unas próximas elecciones en el Ecuador de la legislatura y la cocina de las encuestas está en ebullición hemos conocido varios barómetros que encargan los distintos medios de comunicación los partidos las encuestas las hacen internamente pero en contadas ocasiones tienen eco o relevancia pero nos quedamos con las últimas realizadas en Castilla-La Mancha similares también a nivel nacional en cuanto a los datos y en otras comunidades según las hemos constatado y mientras algunas marcan que en Castilla-La Mancha el Partido Popular aquí representado y Vox aquí representado gobernarían juntos destacando por otro lado la aparición de Vox esta aparición de Vox en el escenario regional en las cortes regionales y la desaparición de Ciudadanos y Podemos del escenario político es lo que dicen casi todas las encuestas coinciden en esos datos en ese escenario político regional al no darle representación en las cortes de Castilla-La Mancha otras encuestas como la de Idus 3 para otros medios ahí las tenemos revalidaría la mayoría absoluta del PSOE en García Page no acusando ese desgaste que todos los políticos han sufrido por la pandemia y revalidando un gobierno de peso en la región y también incluso una forma de gobernar bueno Diana estamos os pido una valoración también breve son encuestas hay gente que las comparte de gente que no bueno a mí me va a interesar mucho escuchar al PP y a Vox aquí ¿no? qué harían en ese camino en ese camino común pero bueno hay otra encuesta que revalida el gobierno de Castilla-La Mancha esa sonrisa tarancha que tienes tú se te pone más grande todavía las encuestas encuestas son y yo creo que estamos en el Ecuador de la legislatura y que a dos años vista pues pueden variar y pues no hay más prueba de ello que el hecho de que sean tan dispares y con tanta variación en los resultados más allá de eso nosotros estamos tranquilos porque bueno pues si quieren valorar las encuestas desde luego nosotros tenemos claro que las empresas demoscópicas que suelen acertar pues nos siguen dando la victoria ¿no? si lo queremos decir así por lo tanto nosotros sí pedimos prudencia cautela porque lo pedimos siempre pero te las crees pero estamos tranquilos es que es lo que te digo yo creo que a dos años vista las que os dan favoritos y a los que no bueno pues insisto en que las que suelen acertar en que las que provienen de empresas demoscópicas que suelen acertar nos dan la victoria entonces por lo tanto pues nos las creeremos pero más allá de eso insisto que prudencia y cautela porque nos queda el otro ecuador de la legislatura yo creo que al final el trabajo que se está haciendo desde el gobierno de Castilla-La Mancha desde luego se verá refrendado así que nosotros estamos tranquilos pero no estamos en modo campaña electoral a ver volviendo al prisma nacional te pregunto a ti José Antonio y a Daniel esta primera semana de junio ha aparecido otra encuesta más dando a Pablo Casado la gobernabilidad a nivel nacional muchos muestreos siguen la tónica de lo que ha ocurrido en Madrid donde Ayuso arrasó y dejó a Podemos casi desaparecido dejando tocado al PSOE madrileño y convirtiendo a más Madrid en principal grupo de la oposición yo creo que me vas a decir que sí pero bueno piensas que José Antonio Muñoz como viceportavoz de comunicación en la provincia de Toredo se extenderá el efecto Ayuso no solo en Castellano Mancha sino en todo España obviamente las encuestas son fotos fijas de una realidad en un momento puntual eso es lo que es este tipo de encuestas pero lo que sí que marcan es una tendencia que es la tendencia que todos hemos podido exacto que todos hemos podido comprobar en las últimas elecciones que ha habido en la Comunidad de Madrid con ese efecto de Ayuso y también lo que marca esa tendencia además de a nivel nacional como estás comentando tú esa tendencia que nos daba pues el periódico de la razón la semana pasada es que los castellanos manchegos están hartos del PSOE de Paje en la región y están hartos de que les mientan están hartos de esa subida de impuestos están hartos del tema de los indultos están hartos de esa mala gestión del Partido Socialista que además tiende a acompañar García Paje de insultos y de falta de respetos en las cortes castellano-manchegas por lo tanto lo que se pone de manifiesto es que esa encuesta lo que nos va a dar es un gobierno de centro-derecha en Castilla-La Mancha de Partido Popular con voz sumando esos 15 más tres diputados regionales yo creo que esta encuesta que tenemos en la encuesta de NC Report la que daba al PSOE esta es la de NC Report la que la quedaba aquí se escañó faltaría un escaño de bollo no, no no, 15 escaños al Partido Socialista 15 al PP falta un escaño son tres de voz son tres de voz son tres de voz bueno, serían 18 no quedaría la mayoría absoluta a esa formación eso es vale pero vamos a ver Daniel Arias no está de acuerdo con lo que estás diciendo porque Daniel Arias tiene otro pensamiento bueno, yo sí que sería Vox que nosotros vamos a estar por delante y queremos y queremos y queremos ser los que gobernamos en Castilla-La Mancha pero más allá de eso yo lo primero que quiero decir es que somos un partido que nunca hemos mirado las encuestas nunca hemos mirado a la hora de decir o afirmar ciertas cosas el rédito político que nos pueda dar nosotros tenemos un ideario tenemos un ideario muy claro la gente lo conoce le gustará o no le gustará estará de acuerdo en parte o estará de acuerdo con alguna cosa o con alguna otra cosa no pero tenemos un ideario claro y lo defendemos por lo tanto nosotros las encuestas nuestra mejor encuesta es pulsar la calle y estar con la calle y estar con la gente y lo que nos dice eso es si es verdad que la izquierda cada día está más alejada de la calle de lo que le preocupa a las personas y nosotros tenemos que estar realmente con ellos yo te tengo que hacer la pregunta como alguien que está ejerciendo el periodismo ahora mismo en este programa tú fuiste candidato de Vox la primera vez que se presentaba a Vox precisamente a las últimas elecciones regionales eras el candidato número uno en caso de volver a ser candidato de tener ese peso y de llegar a esos resultados dentro de dos años estarías dispuesto a un pacto con el Partido Popular mira fijándonos en lo que ha pasado en Madrid por ejemplo el mensaje es exactamente el mismo nuestra idea es que el socialismo deje de gobernar en Castilla-La Mancha después hay que ver y sentarse y ver cómo lo haríamos como ha hecho ahora Rocío Monasterio con Isabel Díaz Ayuso dentro de nuestro pero lo importante es que el socialismo deje de gobernar en Castilla-La Mancha Chema también tengo preguntas para Chema porque a ver como dirigente de Izquierda Unida evidentemente Podemos él está aquí como representante de Izquierda Unida en esas encuestas Podemos no aparece Podemos no tiene visos tampoco de configurar algo importante o de calado en Castilla-La Mancha en estos momentos pues hay una gestora no existe como partido pero Izquierda Unida bueno por lo que yo hablo contigo con otros compañeros también tuyos bueno están en otro quizá en otro escenario o mirando o dibujando otro escenario no aparecéis en las encuestas no sé si eso ha perjudicado Podemos mucho a Izquierda Unida pero ¿cuáles son vuestras expectativas? para que la gente lo entienda y los que nos están viendo dos pequeños matices si me permite Podemos no tiene sobre todas Podemos no tiene una gestora en Castilla-La Mancha Podemos tiene una dirección tiene una dirección una dirección elegida no hay ni gestora no, no es una dirección política pero no hay gestora no, porque es más que una gestora hay que decir que es una dirección política está en el proceso de no, no, no que está consolidada hay un secretario hay un coordinador regional de Podemos y está haciendo la labor que tenga que hacer en Madrid en Madrid en Madrid en Madrid no fue a la baja Unidas Podemos en Madrid fue al alza pasamos de 7 a 3 de 7 a 10 disculpa de 7 a 10 es verdad que no cumplió las expectativas y más Madrid pasó por encima y hoy es por delante y al PSOE también es verdad que más Madrid se presentó en 14 provincias en las elecciones generales y no tuvieron buenos resultados tampoco se presenta eso no hace 5 siglos eso hace 5 meses y seguro que no se presenta en España ya veremos ya veremos lo que va a pasar porque es verdad que el escenario es cambiante y más Madrid y se presentó en 14 provincias ¿vuestra postura cuál va a ser? nuestra postura como proyecto político porque no el proyecto político que tenemos a nivel nacional el de Unidas Podemos nosotros tenemos que seguir pidiendo a Emiliano García Page que tome la decisión definitiva para que esto no ocurra para que no ocurran las encuestas que aumente el número de diputados para dos cosas una dotar de proporcionalidad a la elección de los diputados de Castilla-La Mancha y dos garantizar que no gobierna la derecha porque con 33 diputados gobierna la derecha hay muchas posibilidades de que gobierne la derecha y la ultraderecha que está claro que van a gobernar o que van a gobernar sin mayor problema nosotros vamos a seguir insistiendo en que llevamos pidiendo años un cambio del estatuto de autonomía un estatuto de autonomía que cambie la ley electoral una ley electoral no hace falta ni ir a 65 diputados que no pasaría nada ni decirnos que no pueden entrar tantos diputados porque no hay sillas no, es que no o vamos a un sistema en el que la elección de diputados sea realmente proporcional a lo que exige la comunidad autónoma o nos vamos a encontrar con que va a gobernar otro partido y las encuestas que encuestas son y hasta ahí llegamos encuestas son la tendencia de esas encuestas es que o se gana por un escaño es decir que el resultado es super ajustado no como el de este año o se empata para que desempate la fuerza desempate Vox entonces hay que insistir en que o cambiamos de estrategia en la región o bien a la derecha bien a la derecha no soy quien perdón no soy quien para que no se pueden defender son personas que se pueden defender muy bien no soy quien para deciros los lemas que tenéis que utilizar porque eso lo podéis utilizar con total libertad y libremente pero escuché hace poco a Susana Díaz que decía que ese discurso arrasó precisamente en Andalucía y ese mismo discurso de que viene de que viene el lobo y viene la derecha es lo que ha pasado en Madrid no, no yo tranquila estoy de que la ciudadanía de Castilla la mancha va a acabar apostando te lo digo con cariño por la moderación incluso con crítica no pasa nada no pasa nada creo que ese discurso de que viene la derecha es como lo de Ayuso de bien en los comunistas no pero el problema es que en Castilla la Mancha recordamos todavía y todavía no se han recuperado muchos de los recortes que en solo cuatro años hizo un gobierno de derechas pero Cospedal no es Paco Núñez ni Paco Núñez es Cospedal creo ¿no? pero estamos hablando de políticas ¿verdad? si habláramos de personas si habláramos de personas hablaríamos de otra cosa Cospedal es el pasado José Antonio por supuesto y Paco Núñez es el futuro de Castilla la Mancha y obviamente va a traer el modelo de Díaz Ayuso no a mí me gustaría escuchárselo a Paco Núñez que guarda la cabeza como una destruz en un agujero el señor Echani consejero de sanidad de Castilla la Mancha no muy bien recordado ni tampoco está muy bien ponderado evidentemente hasta por gente del Partido Popular pero es que Paco Núñez es otra historia supongo que también es otra historia de nuevo y de cero y va a ser el próximo presidente de Castilla la Mancha muy breve muy breve Diana yo si Cospedal es el pasado me gustaría que fuera el propio Paco Núñez el que lo diga porque todavía no se ha pronunciado en torno a este tema y sí decir que nosotros tenemos la tranquilidad y ahí estamos seguros que al final la ciudadanía de Castilla la Mancha como decía va a apostar otra vez por la moderación la sensatez y la estabilidad que supone el gobierno de García Page y sí que hay que observar una cosa en estas encuestas que dan la victoria al Partido Popular junto con Vox y es el momento en el que aparece y es que aparecen justo en el momento en el que Paco Núñez que es el nuevo Partido Popular según nos dice José Antonio pues han aparecido justo en el momento en el que ha tenido que digamos ceder las candidaturas de los congresos del Partido Popular en Toledo y en Cuenca y yo me pregunto si esto no será levantar una cortina de humo en torno a otra cosa en temas internos de partido cuando vosotros tenéis el partido roto el partido socialista roto en la mayoría de provincias de Castilla la Mancha Paco Núñez lo que ha hecho ha sido un partido de unidad en cada una de las provincias poniendo siempre a los mejores delante que va a ser lo que va a pasar en el Congreso provincial que se celebrará en Toledo donde el próximo presidente provincial será Carlos Velázquez el candidato de unidad del Partido Popular insisto el momento en el que aparecen pero más allá de esto vuelvo a decir que nosotros tenemos la tranquilidad del trabajo que se está haciendo que al final yo creo que es la mejor carta de presentación que se puede tener bueno yo como reflexión también podríamos hacer a los espectadores que los partidos se preparan se preparan o se deben preparar para dos años por delante los que van a estar en plena efervescencia de cara a la próxima cita electoral el tiempo pasa muy rápido pero por medio pues van a estar muy presentes los fondos de reconstrucción europeos ojo que estamos hablando de pasta de dinero de préstamos de subvenciones para arrancar después de la pandemia y los gobernantes saben que una buena o mala gestión les pasará también factura por eso se puede considerar que las encuestas marcan hoy a dos años de las elecciones una tendencia pero que según sea la gestión de esos fondos de cara a la ciudadanía pueden cambiar también la orientación enseguida hablamos de turismo de castilla la mancha de biodiversidad se celebró el día mundial del medio ambiente en la recta final del braserillo también este pasado fin de semana se ha celebrado el día mundial del medio ambiente hay un movimiento desde todas las naciones para protegerlo con más hincapié la denominada agenda 2030 en nuestro país impulsa el compromiso de la sociedad de las ciudades con los objetivos de lo que llaman desarrollo sostenible el gobierno de castilla la mancha está en ese marco así lo ha dejado claro con motivo de esa jornada mundial del medio ambiente subrayando que hay que apostar e implicar a la ciudadanía para que nuestra región sea sostenible y que las futuras generaciones tengan algo que heredar anuncia también la junta poner en marcha infraestructuras acciones estrategias para la protección de especies en peligro en toda la región con centros de recuperación y una estrategia regional de educación ambiental en ese horizonte 2030 que se va a aprobar en este mismo mes de junio toda una apuesta por la biodiversidad en una región que está emplazada en el eje en el mapa de ese turismo de interior que con la pandemia ha cambiado los hábitos de muchas personas que ahora prefieren lo cercano porque no queda otra y que les está descubriendo también para hacer zonas, territorios que para muchos eran desconocidos hemos querido unir esa apuesta por la biodiversidad y preguntar a nuestros cuatro invitados con la apuesta turística y nos da una región que no sé Daniel empiezo por ti no sé si estáis de acuerdo en que va por el buen camino de la sostenibilidad ambiental y que aquí somos protectores somos protectores ¿crees que de verdad se está haciendo una buena apuesta para luego reviertan el turismo? Bueno, para empezar ya que lo has mencionado nosotros no estamos nada a favor de la Agenda 2030 creemos que es un neocomunismo encubierto y este sí que está en manos de globalistas que yo no sé por qué la izquierda está de acuerdo con ello ahora porque la izquierda va y viene bueno, sí lo sé por qué va y viene pero más allá de eso nosotros creemos que los grandes ecologistas los mejores ecologistas son la gente del campo los agricultores los cazadores los ganaderos ganaderos del toro de Lidia también gente que ha estado olvidada totalmente en estos dos últimos años por el gobierno de García Page en el mejor de los casos olvidada en el peor de los casos ha sido continuamente las trabas que han tenido que estar sufriendo para salir adelante nosotros queremos apostar por esa gente por ese sector primario y por esos ganaderos por esos agricultores por esa gente del campo más allá de toda esta Agenda 2030 globalista que lo único que quiere imponer es un neocomunismo y bueno pues unas medidas que realmente son de ecologistas de salón que no saben ni conocen el campo en absoluto bueno esa es la particularidad que tiene Vox que lo ha dicho muchas veces que en esa Agenda 2030 de la que el presidente del gobierno y también el Partido Socialista hace gala por ser eso por ser una agenda que sobre todo va a crear un movimiento sostenible interesante nunca habéis estado de acuerdo en eso que tiene que decir el PP tenemos una región sostenible vamos camino de ello el turismo se favorecerá de esas acciones si bueno más que la Agenda 2030 ya estamos pensando en el 2050 Daniel eso también tenemos que tenerlo claro que estamos apuntando más a lo que pasa en el 2050 que a lo que pasa en el 2021 pero atendiendo al tema del turismo lo que necesitamos en Castilla-La Mancha es una estrategia clara de desarrollo turístico de potenciar ese turismo de interior que tenemos a lo largo y ancho yo puedo decir de aquí de la provincia de Toledo es decir si nos ponemos a hablar hago patria chica me voy a mi comarca me voy a mi pueblo por enseñar lo que es Torrijos la tierra de los castillos que tenemos en toda la zona de Escalona al lado de Valdez Santo Domingo en Maqueda San Martín de Montalván yo creo que tenemos toda esa zona en las barrancas de Brujón podemos hacer patria las cinco provincias las cinco provincias digo por ya hacer patria chica me voy a mi comarca fijaros que en un momento lo que tenemos ahí y lo que tenemos que hacer es potenciar esa economía que nos ayude también al turismo es decir potenciar a los hosteleros de la región potenciar ese turismo rural esos esas alquileres rurales que hay en los pueblos que son muchos que son muchos y además están creciendo sobre todo por la zona de Talavera también la que linda la Jara la Sagra exacto pero todo la Alcarria exacto y también a las agencias de viajes que tan mal lo han pasado durante esta pandemia entonces una vez que salgamos o que estamos saliendo ya de todo este momento complicado que hemos tenido lo que tenemos que hacer es ayudar a que el turismo crezca yo creo que potenciando también la economía sostenibilidad y turismo sostenibilidad y turismo yo creo que tienen que ir de la mano bueno en primer lugar decir que estoy de acuerdo con José Antonio por primera vez en toda la noche que luego dice que le doy mucha caña hace patria también que efectivamente hago patria porque coincide que la zona es la misma pero sí que es verdad que las cinco provincias en nuestra región tienen una riqueza de patrimonio cultural espectacular pero de patrimonio efectivamente gastronómico de patrimonio inmaterial también ojo que también es muy importante de tradiciones como digo y por supuesto de patrimonio natural y ahí yo creo que por supuesto hay que garantizar como él dice pues la supervivencia de estas agencias de viajes y las casas rurales y demás pero siempre de la mano de la sostenibilidad que creo que es fundamental porque la biodiversidad que tenemos en Castilla-La Mancha hay que salvaguardarla y para esto pues ya se anunció hace unas semanas que ese plan director que existe para mejorar la red natural se van a hacer mejoras dentro de este plan director mejoras relativas al uso de los recursos hídricos pues garantizar la lámina de agua que tiene que existir para que se garantice la biodiversidad por ejemplo de una zona concreta a la creación de infraestructuras verdes de corredores y de sendas ecológicas y yo creo que es fundamental pues como digo salvaguardar esta biodiversidad más allá de por qué es necesario para salvar nuestro medio ambiente porque también lo es como riqueza dentro del turismo y puede atraer a muchísima gente porque tenemos fauna silvestre y tenemos también flora típica de nuestra región que creo que puede ser una un revulsivo para atraer turismo de fuera de Castilla-La Mancha a ver Chema que se está riendo ya ya sé a ver por dónde tirar ojalá que la agenda neocomunista estuviera tan asentada en la ONU como dicen los compañeros de Vox que está la agenda neocomunista asentada en instituciones tan importantes y tan influyentes como en la ONU en materia de media media yo prefiero la agenda neocomunista a lo mejor a la agenda neofascista para Castilla-La Mancha la que mantiene Villar de Cañas como eje fundamental del desarrollo económico y por cierto difícil de compatibilizar difícil de compatibilizar el eje sostenible el eje de apoyo del sector primario manteniendo centrales como la de Villar de Cañas que se ha demostrado además por informes se ha demostrado por informes que está en una zona geológicamente inestable ¿va a poner buen camino Castilla-La Mancha? geológicamente inestable ¿crees? pues la sostenibilidad no se dice la sostenibilidad se practica claro porque si no nos quedamos en grandes anuncios o en discursos vacíos la practican los ciudadanos y las instituciones es verdad que los ciudadanos tenemos una responsabilidad sin duda y las instituciones tienen otra responsabilidad si las instituciones en Castilla-La Mancha practican la biodiversidad para defender como están defendiendo como se ha aprobado también en las cortes regionales que tenemos que defender a la España abandonada a partir de la imposición de empresas en esa España abandonada o en esa Castilla-La Mancha abandonada a cambio de pagar cero impuestos yo no sé si eso es muy sostenible yo no sé si es muy sostenible eso es decir apoyar la España abandonada es solamente apoyarla imponiendo empresas que tengan que ver con la por cierto con ese movimiento liberal económico que dice oye déjame hacer la empresa que yo quiera pero luego subvencióname a mí las agencias de viajes porque es que hemos perdido mucho entonces quiero que la parte pública subvencione a la parte privada quiero socializar no estaba diciendo eso pero un segundo socializar a las agencias es que se vuelvan a hacer esos viajes que se hacían antes socializamos la pérdida socializamos la pérdida y privatizamos el beneficio bueno yo en ese modelo no estoy de acuerdo ahora Castilla-La Mancha debería profundizar en las evaluaciones ambientales o impedir políticas compensatorias medioambientales es decir no está bien que te permita la ley compensar un desmán insostenible desde el punto de vista ecológico en un punto compensado con la implantación de 3.000 árboles en un punto a 200 kilómetros más alejado eso no es sostenibilidad y eso se está permitiendo en Castilla-La Mancha se permite leyes compensatorias en materia medioambientales que no son buenas muy breve los cuatro aparte de las campañas ahora sí que a ver si puedo introducir bien lo del tema del turismo las acciones enseñar lo que tenemos en el exterior creéis que siendo el turismo la hostelería los servicios las agencias que dice José Antonio la principal energía del PIB del Producto Interior Bruto Español en una región con cinco provincias como estamos diciendo maravillosas con mucho que enseñar con un turismo de interior que ahora se presenta como la mejor alternativa después de la de la pandemia ¿qué propuesta tiene por ejemplo Vox desde vuestras formaciones para activar aún más ese turismo de de interior ese turismo que haga de Castilla-La Mancha un destino digamos turístico apetecible nosotros ya hicimos una propuesta en mayo de 2020 hicimos una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en el que pedíamos un plan nacional de protocolos con carácter de urgencia con el fin de garantizar la imagen de España como destino turístico tanto para los que vienen de fuera como para potenciar el turismo de interior y ahí incluíamos mejoras fiscales incluíamos deducciones incluíamos fomento de todas las áreas de turismo nacional incluíamos un paquete grande de medidas pero aparte de esto está lo que ha dicho Diana que es la parte inmaterial que son las tradiciones pero es que nosotros echamos de menos porque de las tradiciones al final también come mucha gente y echamos en falta en un año un protocolo en Castilla-La Mancha que le diga a los ayuntamientos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer en tantas fiestas como hay ahora en todo el verano y no dejar en manos del ayuntamiento que haya tontas y a locas lo que él crea oportuno por lo tanto ha tenido un año el gobierno de García Paz para crear un protocolo de actuación para que ahora las fiestas se lleven a cabo y otra vez nos encontramos que no ha hecho los deberes no ha trabajado nada en absoluto le ha dejado al albur de los ayuntamientos la elección y toda la gente que vivía de todas esas ferias pues va a tener que pasarse otro verano en blanco Bueno, de lo que vive Castilla-La Mancha puede vivir del turismo porque no somos una región industrializada eso está clarísimo y del medio ambiente podemos también vivir ¿no? ¿Qué propuesta haría el Partido Popular? Bueno, nuestra propuesta con el tema de turismo generalizada generalizada sí, sigue siendo la misma que he comentado en el bloque anterior es decir tenemos que seguir mejorando ese ritmo de vacunación que va a influir mucho en los viajes turísticos de las personas es decir tanto de los españoles como de los que van a venir de fuera para los que vienen de fuera ¿qué tenemos que pedir? bueno, pues esas PCR incluso llegar a plantearnos si se hacen gratuitamente a la gente que quiera venir de vacaciones a España y pongo el ejemplo de los británicos que suelen ir a las islas o a las Canarias me refiero o a Mallorca ¿no? y potenciar también un seguro de viajes para esos turistas que quieran venir aquí a España para que luego nosotros tampoco carguemos con los gastos sanitarios de estas personas ¿no? y sobre todo también influye mucho desde el Partido Popular creemos que influye mucho ese reparto de fondos europeos que tiene que ir potenciado a la pequeña y mediana empresa a los autónomos al turismo rural porque obviamente si rescatamos esta economía regional va a seguir funcionando este sector turístico que te comentaba también anteriormente para hacerlo apetecible estamos terminando estamos terminando bueno, lo primero es responder a lo que ha dicho Daniel sobre el plan a los ayuntamientos es que la casuística de cada ayuntamiento es completamente diferente tanto así como el índice de afectación que tienen de la pandemia entonces yo creo que nadie mejor que ellos conoce en su caso concreto para llevar a cabo esta casuística desde el gobierno de Castilla-La Mancha o desde el partido mejor dicho desde el partido socialista lo que vamos a seguir es apostando siempre por el impulso desde luego como digo no solo de nuestros lugares sino también de nuestras tradiciones más inmateriales pero más allá de eso vamos a seguir apoyando y esto nos lo podía reconocer como ha dicho José Antonio apoyando como hemos venido haciendo hasta ahora a los hosteleros a los autónomos pues porque el gobierno seguirá sacando líneas de ayudas paquetes de ayudas como se han venido sacando durante toda esta pandemia porque somos conscientes de que para nuestro turismo tanto hosteleros como pymes están muy involucrados al final bueno yo quiero lanzar ese mensaje antes de la playa conozcamos lo que tenemos aquí dentro por supuesto eso siempre aquí en Castilla-La Mancha muy rápido que sé que vamos rápido nos preocupa hacer lo mismo para llegar al mismo lugar es decir si hasta aquí nos ha traído un modelo basado en comercio artesanía y turismo si seguimos potenciando comercio artesanía lo mismo turismo vamos a caer en otra crisis y vamos a llegar al mismo lugar al que estamos hoy tenemos la posibilidad tenemos la posibilidad con los fondos europeos de iniciar un camino diferente para Castilla-La Mancha con una industria verde y sobre todo si queremos potenciar lo que tenemos hoy porque sé que eso es un camino a largo medio largo recorrido empecemos a utilizar empecemos a poner en valor el patrimonio de verdad que hay mucho patrimonio arqueológico que sigue estando debajo de grandes proyectos urbanísticos en nuestra región pero empecemos a aprovechar las infraestructuras naturales ya construidas caminos senderos cañadas reales son infraestructuras naturales que hoy están construidas y que yo creo que se ponen en valor de aquella manera y bicicleta y agua que tengamos agua también que tengamos agua bueno la pluralidad de este programa lo que hace es que ustedes como espectadores pueden identificarse con cuatro opiniones totalmente distintas o dispares en este programa y gracias a esa pluralidad pues podemos hacer un programa de televisión que hoy ha contado con la inestimable colaboración y cosa que agradecemos de Diana López diputada del Partido Socialista muchas gracias por estar con nosotros gracias a vosotros por la invitación muchísimas gracias Chema Fernández portavoz de Izquierda Unida del Ayuntamiento de Toredo un placer José Antonio Muñoz lo he dicho siempre es un placer teneros aquí muchísimas gracias a tu disposición del Partido Popular y el representante de Vox presidente de Vox aquí también en la provincia de Toredo Daniel muchísimas gracias un placer gracias agradeciendo a nuestros invitados su presencia su colaboración en este programa llegamos al final una semana más de este braserillo de la actualidad y de la opinión que volverá con más asuntos de interés en 7 días hasta entonces cuídense mucho por favor e intenten ser felices con más asuntos de interés y de la opinión con más asuntos de interés